Hola, en este video hablaremos sobre los servicios que se prestan en los Centros de Desarrollo Infantil del ICBF bajo la modalidad institucional. Empecemos. ¿Qué es la modalidad institucional? La modalidad institucional es una forma de atención completamente gratuita que se presta en los Centros de Desarrollo Infantil del ICBF. Esta busca garantizar la educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas de primera infancia en el marco de la atención integral y diferencial a través de acciones pedagógicas, de cuidado calificado y nutrición, acompañamiento y formación a las familias, así como la realización de gestiones en corresponsabilidad con estas para promover el goce pleno y efectivo de los derechos a la salud, protección y participación, potenciando con esto el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Nuestro Centro Zonal Codazzi brinda atención institucional en los municipios de San Diego, Agustín Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico. Es de resaltar que en estos centros contamos con diferentes espacios que promueven y potencian el desarrollo integral de los beneficiarios a través de servicios de educación inicial en el marco de una atención integral, con el fin de dar a las familias y cuidadores la confianza y seguridad de que sus hijos e hijas tendrán verdaderas oportunidades para un óptimo crecimiento, que de manera integral significa que pueden disfrutar de una alimentación balanceada y proporcional a sus requerimientos nutricionales, así como espacios para desarrollar las actividades propias de la primera infancia, como el arte, la literatura, el juego y, por supuesto, la exploración del medio. Cada centro de desarrollo infantil cuenta con profesionales altamente capacitados para la orientación de los diferentes procesos y áreas que promueven la calidad en la atención. Como vemos, todas las acciones que desde aquí se gestan apuntan a potenciar el desarrollo integral de niñas y niños de primera infancia con estrategias pertinentes, oportunas y de calidad para el goce efectivo de sus derechos. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad. Gracias por su amable atención. Hasta pronto.